Estas son las razones entregadas en un comunicado por el Ministerio de Justicia sobre el traslado de Jesús Santrich a la cárcel La Picota de Bogotá. El exguerrillero permanecía en una sede de la Conferencia Episcopal Colombiana. De acuerdo con la cartera de justicia, ya se atendió la preocupación humanitaria de las Naciones Unidas. Toda vez que se cumplió el objetivo de labor humanitaria ofrecida por la Conferencia Episcopal de Colombia y acogida por el presbítero Andrés Fernández Muñoz, director de la fundación Caminos para la Libertad. En la misiva también se señala que el excombatiente tiene buena condición de salud luego de haber levantado la huelga de hambre que adelantaba. Se recibió valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se concluye que sus actuales condiciones y desde el punto de vista de examen físico no cumple criterios médicos legales para poder establecer un estado de salud grave por enfermedad. En recientes declaraciones, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que este gobierno solicitaría formalmente la extradición del integrante de la FARC antes del jueves 7 de junio.